Trabajando en el Centro de Justicia Penal, porque habló la fiscal, ¿no? La jefa de fiscales de nuestra ciudad, ¿debe? Exactamente, habló la jefa de fiscales de la ciudad, hizo un análisis, porque la verdad es que la muerte de Tiziana es el crimen número 16. Luego hubo otro crimen, el número 17, de un chico de 20 años, en una ciudad donde hay más muertes violentas que Díaz, alguien tiene que dar explicaciones. Salió ella, María Eugenia Ibarguren, a decir que algunas tienen vinculación con el narcomenudeo, con la disputa de territorio, con que hay poco efectivo en la calle y entonces hay que salir a buscar mercado y hay muchas balas también dando vuelta, pidiendo ayuda a la policía en la prevención, pero haciendo su propia hipótesis respecto a qué causó esta muerte tan trágica y tan dolorosa en calle Magallanes al 2700 que fue la de Tiziana. Esto decía la fiscal. Y es una situación que obviamente genera preocupación, preocupación en la fiscalía y más allá obviamente de toda la ciudadanía sobre cuál es la consecuencia o cuál es el origen de esta situación en particular. La fiscalía está trabajando cada uno de los casos, en todos se tienen líneas investigativas, hay algunos que se han advertido que tienen o podrían tener líneas en común, por lo tanto se están trabajando juntos, pero muchos otros no. Y bueno, cada uno tiene su particularidad o tiene su línea de investigación o su hipótesis. El ministro Zahín dijo que estaban vinculados en su mayoría a la narco-criminalidad y la disputa por el territorio. ¿Su lectura es la misma? En algunos casos puede ser, en otros las causas pueden ser otras, pero en realidad esto lo que afecta es al vecino, al ciudadano que vive con zozobra y que advierte con zozobra estas situaciones de violencia. Hay que dar una respuesta particular a cada uno de los casos, hay que dar una respuesta a cada una de las familias de las víctimas de esas personas y a los entornos territoriales que se sienten amenazados con estas situaciones reiteradas de violencia que se ven en cada lugar. ¿Cuántas balaceras hay por día en Rosario? La escuchaba dar una cifra. Sí, ha llegado a haber 20 balaceras en un día, no es un número que sea todos los días, pero todos los días hay hechos de disparos de arma de fuego que muchos, como no tienen una consecuencia lesiva en las personas, ni siquiera llegan a tomar una noticia o una trascendencia. ¿Cuánto se ha presentado en este último tiempo este tipo de hechos? No le podría decir hoy cuál es la tasa, sabemos que también la situación de la pandemia ha hecho que los números en las estadísticas sean diferentes, no lo podemos medir en su totalidad, pero sí podemos decir que se ven y se advierten muchísimos hechos y cada vez, o en este último tiempo, con consecuencias directamente hacia personas. Muchas veces son los objetivos, no son las personas, lo que pudo haber pasado incluso en el caso de Tiziana que tuvo, no fue un disparo a ella, sino que atravesó la casa donde ella estaba haciendo otra cosa. ¿Ustedes creen que no querían atacar a esa familia, sino que fue un daño colateral de esta violencia armada? Nosotros no podemos descartarlo eso, ni afirmarlo todavía, se está investigando, hay líneas de investigación que se están siguiendo, lo que sí sabemos que ella no fue el objetivo directo, eso es evidente en la consecuencia. Bueno, ella no fue el objetivo directo, dice María Eugenia Iribarri, y tiene que ver con la principal hipótesis, que pasaron para tirar y amedrentar y una de las balas les llevó a la cabeza de una chiquita, porque claro, como decía Maxi anoche, cuando cubría el crimen en el lugar, Leo, si vos tirás 10, 12, 15, 20 tiros, es muy probable que un tiro y era mortalmente alguien, y es lo que pasó. Y hoy lloramos a Tiziana, pero son muchas las personas que han perecido de forma violenta en la ciudad. Algunos niños, adolescentes, que pagaron el precio de vivir en la periferia de Rosario, pero es muy cruento y muy desigual. Uno se pregunta a esta altura si las autoridades están a la altura de la circunstancia cuando llegamos a este nivel de violencia. No, lo que nosotros pensamos acá es que el diagnóstico lo tienen las autoridades, saben de qué se trata, hace meses que saben de qué se trata, pero no le encuentran el resultado. O sea, lo analizan como nosotros, como vos, Ebe, como Maxi anoche, como Belén, con un sentido común que realmente es sorprendente, ahora no hacen nada, nada. Y hoy vamos a seguir contando lamentablemente, y mañana y pasado, hay 20 balaceras por día, te dijo la fiscal. Sí, y no hay detenidos. Sí, sí. No hay detenidos. Un número que la verdad... Estos últimos casos. ¿Y de dónde salen las armas? Que hay un campo donde florecen las armas en Rosario, porque es impresionante la cantidad de gente que tiene armas. ¿De dónde las conciende? ¿Quién se las provee? ¿Cuál es el circuito de este mercado negro que existe y es lógico que está? Bueno, hay un mercado negro, ¿no? El ministro Zahín, en una de las últimas declaraciones que hizo a la prensa, dijo que él cree que la mayor parte de las armas se las provee la policía, que es la policía la que maneja un mercado negro, los depósitos judiciales. El ministro sabe todo. Sabe, sabe el ministro. Parece que sabe. El tema es lo que está haciendo. Sí, claro. Y entonces, pero claro, el diagnóstico es un diagnóstico acertado. Ahora, ¿qué se va a hacer para cambiar y transformar la realidad? No lo cuenta, no lo dice. Y tampoco lo dice el jefe de policía, Daniel Acosta, que dejáme decirte, es el cuarto jefe de policía en nueve meses. Y no ha podido solucionar la situación. Sale a dar la cara, él dice, estamos a la altura de las circunstancias. Yo se lo pregunto a ustedes, ¿están a la altura de las circunstancias? Lo escuchamos al jefe de policía. Hace 15 días que nos hicimos cargo de esta gestión, como jefe y subjefe de la Unidad Regional 2. Estamos muy preocupados por cómo han aumentado las balaceras en diferentes puntos de la ciudad. Lo más preocupante es la pérdida de las vidas humanas. Bueno, quiero decirles que estamos trabajando todo el día, estamos dándonos lo mejor que podemos para solucionar esta situación, para mejorar. Estamos maximizando los recursos humanos y materiales. Para tal efecto, estamos retirando personal de las oficinas para reforzar la calle. Hemos aumentado la cantidad de móviles en servicio. También quiero decirles que estamos trabajando junto a la Agencia de Investigación Criminal para lograr el esclarecimiento de los hechos y proceder a la aprehensión de los autores. Estamos reparando unidades a espera de vehículos nuevos para reforzar el servicio. Y estamos con una situación que es la pandemia que nos está afectando. Tenemos entre 450 y 500 efectivos aislados, algunos con COVID positivo, otros que están por ser personal de riesgo. Esa pérdida nos afecta mucho. Ayer hay un caso que conmueve la ciudad. Asesinaron a la hija de un agente policial que forma parte del cuerpo de la PDI. Bueno, ¿cómo ha impactado esto en la fuerza? ¿Han tenido una comunicación con SAIN ahora? La comunicación es diaria, tanto con la jefa de policía de provincia, con el Ministerio de Seguridad. Las reuniones son diarias y todos los días trabajamos para reacondicionar y mejorar el servicio de policiamiento policial. ¿Qué es lo que hay en esta situación? Yo cometo, no pudo dar explicaciones de algo que no me compete, pero bueno, la directiva son directa y expresa, son reforzar la calle y trabajar. ¿Cómo se puede quebrar el poder de fuego de estas bandas? Digo, la cantidad de armas que también hay en la calle. Aumentando la presencia policial y realizando investigaciones que estamos haciendo junto a la Agencia de Investigación Criminal para lograr la aprehensión y el crecimiento de derechos. ¿Puntualmente a qué aducen estas balaceras? Bueno, hay materia de investigación donde no podemos dar detalles, pero bueno, sabemos que hay una pelea entre bandas y eso nos está complicando, pero estamos trabajando en eso. ¿Qué se le puede decir al rosarino que está padeciendo toda esta situación de violencia e inseguridad? Bueno, que confíe en nosotros. Esto no se cambia de la mañana a la noche, pero bueno, estamos trabajando y lo único que puedo pedirle es que llamen al 911 ante cualquier novedad, cualquier sospecha y que hagan la denuncia. Que tengan en cuenta que la denuncia es un llamado de atención a la policía. Así que con eso nos va a ayudar un montón. Bueno, ahí está, más de lo mismo. La verdad, querés que te diga, Ebe, más de lo mismo. Lo que venimos escuchando siempre. Nada nuevo. Leo, a ver, dicen, tenemos pocos patrulleros y tenemos menos policías por el COVID. ¿Se entiende? Sí, claro. Ahora, esta situación viene desde hace muchos meses y ha recrudecido en el último tiempo. Como excusas no alcanzan, como razones mucho menos. Hay un proyecto en la legislatura para reformar la policía, para que justamente un organismo civil pueda controlar estas armas ilegales que aparentemente son provistas desde la policía hacia las bandas criminales. Pero mientras se trata en la legislatura, se discute, hay acuerdos y desacuerdos políticos, ¿tendremos que seguir lamentando Tizianas? Nos lo preguntamos con mucho dolor, porque el precio que está pagando la ciudad de Rosario por esta violencia es altísimo. Sí, no se vivieron en estas últimas horas tantas repercusiones de aquellos políticos y legisladores a los que hemos votado el año pasado en cuanto a lo que ocurre, esta problemática que tiene que ver con la inseguridad y la violencia extrema que se vive en Rosario. Estaría bueno también empezar a sumar esas voces que están bastante calladas con esta pandemia. Estarán en sus casas.